El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de la propuesta de restablecer la pena de muerte en México. Las solidaridad son frutos de la justicia. Yo estoy convencido de que el ser humano es bueno por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, mexicanos somos buenos, no nacemos malos. Son las circunstancias, y lo tengo probado. Recientemente, de las pocas investigaciones que hay sobre estos temas, fueron unas entrevistas a sicarios que están en las cárceles. Entonces, buen trabajo de investigación. La declaración de AMLO ocurre luego de que el Partido Verde, apoyado por Morena, propusiera discutir de nuevo la modificación de cuatro artículos de la Constitución, además del retiro de dos tratados internacionales para restablecer la pena de muerte en el país. El dirigente nacional Carlos Puente y el coordinador de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar, también sugirieron que la Suprema Corte sea quien determine los casos de pena capital. Precisaron que proponen la pena de muerte para quienes cometan los delitos de feminicidio y homicidio doloso a menores de 18 años. La medida, según la iniciativa, sería temporal hasta que México vuelva a tiempos de paz y tranquilidad. La semana pasada, el senador panista Víctor Fuentes Solís propuso debatir la medida, esto tras tres feminicidios de Ingrid Escamilla y la niña Fátima en Ciudad de México. Contra esta medida se expresó Ricardo Monreal, coordenador de los senadores de Morena, quien la calificó como una barbaridad.